El proyecto de innovación docente Biodetective pretende que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura a agentes biológicos de interés veterinario de segundo curso a través de la resolución de diferentes casos clínicos. Se trata de una especie en gincana donde cada uno de los profesores que han integrado los casos y proporcionan las pistas a los alumnos tienen que interpretar un rol, ya sea veterinario, ganadero, investigador y los alumnos deben de comunicarse con ellos en castellano. Estos alumnos han podido ver en este proyecto de innovación docente la oportunidad de ponerse la piel de un veterinario. También han podido explorar las diferentes competencias que tenemos los veterinarios. La actividad ha sido valorada muy positivamente, tanto por los profesores que han participado en el proyecto como por los alumnos. Hemos podido ver la importancia de llegar a unos diagnósticos diferenciales siguiendo unas etapas específicas. Y también hemos podido ver y hacer pruebas para identificar el agente patógeno, lo que ha sido una manera muy lúdica de repasar lo que habíamos visto en clase. Este proyecto nos ha permitido también practicar el castellano. Muchas gracias por esta experiencia, por este proyecto. Pienso que nos ha permitido madurar en nuestro aprendizaje de la veterinaria.